hola buenas aquí el error estamos otra vez en magicipe y hoy vamos a conseguir algunos de los cascos que me hacen falta entonces que podemos buscar pues mira me interesa el casco de robin hood porque nos irá muy bien vale y luego también me iría bien ir a por un sub boss vale entonces vamos a ver cual cual conseguimos destruir de su voz tenemos la matamos a persil entonces tenemos la araña está gigante tenemos esta vez de su voz el black dragon que sale del dioma del juego creo luego tenemos la reina de hielo que estaría muy bien ir a por ella sería uno de mis objetivos vale aunque hay un 20% de conseguirlo aparte de esto pues nada más nada más nada más y nada menos hay algunos un poquito más básicos pero yo creo que simplemente es eso vamos a hacer una run ya que hemos hecho de guerrero de mago y demás volvemos a hacer una de arquero para conseguir el puesto casco vale y bueno a ver qué tal no sé qué ponerme la verdad ataque está nada este es para mago luego haremos una run de full mago pero en principio 3 hp por los y no sé qué no sé qué ponerme no sé qué ponerme no sé qué ponerme me podría hacer el gorro de seta y así me salen ingredientes extra les vamos a ponernos destreza vale y luego vamos a ponernos el de los cofres donde está cofres tío aquí porque yo creo que llegaremos a la dungeon y podremos conseguir un arco épico que hay me voy a poner el de la destreza a tope me podría poner el de las pociones sería una buena combinación pues no lo sé siempre se me olvidaba con el compañero terraza hombre el elfo evidentemente evidentemente que el elfo la variante me da igual yo creo que lo tengo más destreza claro es que aquí tengo la de pociones tengo ahí mis dudas pociones tampoco necesito vamos a hacernos destreza a tope y mira que sea lo que sea vamos a ver qué tal jajajajaja empezamos bien por favor ven aquí empezamos bastante bien vale digo empezamos bien porque porque de aquí sacamos esto vamos a hacer el pico ya vale y mira unas flechitas cinco flechitas nunca se sabe a ver si podemos hacer unos picos de piedra ya para conseguir hierro que estaría muy bien vale uuuh vale vamos a intentar vamos a hacer así uuh que malo soy tú ven aquí vale 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 perfecto el tema de las flechas es bastante joven vale que me calma Vale Toma ya Toma ya nene FIGHT THE BODYS No estáis Vale me ha dado Porque soy así pero Coger madera a saco Sobre todo con el arquero Y vamos a lanzar un poco No me puedo quedar a quitar el estancado Vale mi hacha está a punto de morir Por qué razón No sabemos Vamos a hacernos un hacha de piedra yo creo Vale Vale Con esto nos quedamos Con un poquito más De flechas Vale estupendo Yo creo que ya Toma Zapote Estoy avanzando con un poco de miedo Pero bueno Vamos a por el pico de hierro ya No de piedra No de piedra Perdón ¿Sí? ¿Lo tenemos ya? Sí Yo creo que sí Pico de piedra Vale Señor seta Nene El arquero seta Hasta aquí Ha llegado Yo creo que puede ser una buena run Por lo menos divertida Pero sabéis que siempre depende de Pociones y mierdas A ver Está chungo Vale Tenemos Bastantes cosas Vale Vale esto va a ser chungo Uff ¿Qué? ¿Vale? Uff Vale 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 Es que si te acorralan Se puede liar Parda la cosa Vale recordemos que también quiero sacarme La corona de hielo Así que Habría que ir a hielo No sé si es el momento Over 1 Pero bueno Demasiado atrevido por mi parte A tomar por culo Vale Es que no tengo dinero Tampoco sé por qué no tengo dinero Bueno Vamos a vender Hola ¿Qué tal? Vale Esto no lo necesito Esto sí Esto No lo necesito Aquí tengo flechas Vendemos esto Mana tampoco Esto tampoco Vale Tengo aquí 20 Me las voy a cambiar Hace el mismo daño Ya lo he dicho 20 veces Pero bueno ¿Podría cocinar esto? Pues no Aún no Así que Vámonos No veo nada interesante No veo nada interesante Vámonos al hielo Porque soy un loco En verdad Y que yo creo que con arquero Puedo hacer cosas Interesantes Joder Ya me he quedado sin flechas Ya me he quedado sin flechas Empezamos mal Vamos a matarlos a todos Vale Nunca lo sabremos Pero bueno Tengo muy poco ataque Muy poca vida No sé qué pasa Estoy preocupado Muérete 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 No molestes Vale Vale La estoy liando Parda Porque no tengo Nada Aunque si no tengo Nada Vale Estoy en tres flechas Yo creo Oh Un toque Oye No va mal Necesitaría ya flechas De De hierro Pero bueno Vale Vamos a coger hierro Estupendo Vámonos Vamos a coger esta flecha Que se me ha caído aquí Me lo he comido Me lo he comido Pero vamos La bola esta Me la he comido De mala manera Voy tranquilo Hasta que todo Empiece a correr Vale Vamos a matar a esta Uff Vale Estupendo Moriros Estoy consiguiendo piel Bueno Algo tengo Esos slimes Estupendo Estupendo Va bien saberlo No aparece la reina Toca pelotas Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Me pida de marrón Hija de su madre Me pidas con catorce flechas Tío No te puedo matar Vamos 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 No va a estar todo Pero bueno No me quedan flechas Tengo una flecha Es que no me sirve de nada O sea No me sirve No, no Tengo que huir Huyamos Madre mía Madre mía Todo por el tema flechas Hijos de su madre Este cobreo a mi Volveré Escuche Vlade Pero esto loco Te voy a matar Si quieres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Era buena? ¿Era buena? Hijos de vuestra Muñetera F*** Oh, era buena Esa espada Era buena Tío Pues nada Es lo que hay Hay que grabar los fails También, ¿no? Es lo que hay Que sufrimiento Más grande tenemos Nada más Nos vemos en otro capítulo Un saludo a todos Y venga Hasta luego